¡Cacu! ¡Olubacacu! ¡Olubacacu! Caramba, niña, por Dios. ¡Tullo, estamos al aire! ¡Tullo, estamos al aire! Voy a tocar su puerta, tocar el timbre, su ventana también. Venga y ábrame ya para mostrarle más. Soy su amigo, tu libero. ¡Nos vemos! Cinco y siete minutos de la tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda hora de Fuera de Forma por la Mega, donde sea esta segunda hora totalmente retrógrada como Mercurio. No me hables más del Mercurio retrógrado, por favor. Ya te dije que... no me va bien, no me va bien. ¿Quién se inventó eso? Eso no lo inventó nadie, Turinesis. ¿Cuál es el origen? Eso son los planetas, eso es mi astral. Pero, Verónica, yo me enteré de esto hace, no sé, como dos años. A que todos le echaban la culpa a Mercurio retrógrado. Ay, que terminé con mi novio porque soy una loca. Mercurio retrógrado. Se me botó el termo de agua dentro del bolso. Mercurio retrógrado. No, eso sí es más Mercurio retrógrado, porque tiene que ver con las cosas electrónicas. Que tiene de electrónico un termo, Verónica. No, los electrolitos. Ya van a ir con la hidroeléctrica. Los electrolitos. Entonces, la energía eléctrica que se genera desde el caudal de un río. No, sino la cantidad de cosas que se dañan dentro del bulto, ¿dónde se derramó el agua? Ah, que son eléctricas. Claro. Ok. Podemos buscar el origen de Mercurio retrógrado. Por favor, Lolique Losh. Losh, imagínate tú. Losh tiene información a los todos. Buenas tardes, Lolique Bosch. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, aquí según una página de internet. ¿Qué página? Dame fuentes. Independent en español. Ah, bueno. El diario Independent de Inglaterra. Sí, serio, serio. Bueno, primero como que te da unos consejitos ahí de cómo atravesar Mercurio retrógrado, que yo creo que a ti te serviría muy bien. Eso está bueno. Antes que me hable de orígenes. ¿Cómo? ¿Cómo atravesar el periodo de Mercurio retrógrado para tratar de salir ileso? Sí, lo más posible. Ajá. Dice que respires. No sé. Medites mucho. Si uno no respirara, se muriera, básicamente. Oye, sí. Que medites mucho. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Y en el silencio interior encontrarás la manera de aprovechar bien este evento. ¿Pero qué consejo es ese? Respira, medita y en el silencio interior. Y yo que uso hasta tres y cuatro veces los interiores. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Qué chiste. Imagínate. Ajá. Dice que hagas backup de tu teléfono y computadora. Y que bloquees a ese ex del que no quieres volver a escuchar. ¡Epa! Importante, importante. Si me preguntan, bastante importante. Epa, en estos días, por cierto, muchachos, un tipito me mandó una foto indebida en DM en Instagram. Una foto indebida, dije. Ajá. ¿Indebida que es para ti indebido? ¿Qué abarca? No sabes lo que es. Una foto que no se dé. Una foto que no se dé. Un nude. ¿Pero por qué tenemos que ser tan explícitos? Porque, ajá. Entonces, ¿para qué es eso? Bueno, entonces, una explicación. Una foto indebida. Y random, así, de la nada. ¡Pum! Decía. Decía así. Porque muy astutamente mi Instagram lo llevó a la carpeta de mensajes ocultos. Ok, porque está pasado de tono. Porque yo tengo programado, ¿no? Ok. Porque yo tengo programado que mensajes que tengan palabras que a mí no me gustan. Por eso, está pasado de... Estuviesen ahí. Entonces, decía, ¿qué te parece? Y había una foto que, claro, yo no podía ver. Entonces, yo, oye, ¿qué te parece? Pensé que me iba a mandar algo. Aceptarle esto. Ah, bueno. ¡Pam! ¡Pam! Toma, los fondos de pantalla que ustedes me ponen a mí. Entonces, le pongo, me parece una asquerosidad. Toma. Entonces, el tipo me responde y me dice... Ah, ¿no te gustó? Ah, no. Es que, ah, te mandé eso. Porque como nunca me respondes, a ver si ahora sí me respondía. Le dije, lástima que nunca más te voy a responder porque a partir de este momento estás bloqueado por sádico. Toma. Toma. Gafo. Y además arriesgado porque tú le haces una captura a eso y lo hinchabas por ahí. Pam, 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 y regas la cosa. Con arroba, con arroba. Mira. Ajá. Arrobita. Oye, ¿qué pasa? Ay, pero de verdad. Mira, siempre lo hemos dicho. Oye. Guárdase. Y esas cosas, si suceden, oye, eso no puede ser así unilateral. No, papá, yo no te conozco. Si nadie te lo pidió y si no te lo pidió... No te conozco. Oye. Oye, ¿por qué tú crees que te parece horrible? No lo quiero ver. Aplica para muchachas, muchachos y muchachas, ¿ok? Para todas. Para todo el mundo, para todas, exacto. Oye, no estés mandando algo que no te han pedido, papi, mami. No, vale, no, no me gusta. Ahora, ¿qué es Mercurio retrógrado, Turinés? Yo te lo voy a decir. El planeta Mercurio gira alrededor del Sol en 88 días, mientras que la Tierra tarda 365 días. Dado nuestro punto de vista en la Tierra, crea una ilusión óptica de que Mercurio se está moviendo hacia atrás. De la misma manera que un automóvil que acelera puede moverse hacia atrás cuando pasa junto a ti en la carretera. Dado que Mercurio... Muy mala reacción, disculpa, Vogue México. Dado que Mercurio da una vuelta alrededor del Sol más rápido que la Tierra, puede aparecer retrógrado varias veces este año. Ok, pero yo necesito que alguien me hable del origen del Mercurio retrógrado. Y principalmente, además del origen, el vínculo que tiene con el asunto de equipos electrónicos, que te ocurren cosas raras. Chamo, una gata de encaje azul. Una gata de encaje azul. ¿Cómo así? Bueno, esas son las cosas que aparecen aquí. No, vale, eso está rarísimo. Y que toma un aquamarina, un cuarzo rosa. Otra información que tiene Chaquil Valera. Ajá, entre Lolique y Chaquil. Chaquil, tú tenías otra allí para ir con Lolique Bosch. Sí, hola chicos. Aquí dice que Mercurio retrógrado es un periodo que representa un retroceso en todas las cosas relacionadas en su símbolo. Es decir, los símbolos de Mercurio. Afecta puntualmente las comunicaciones y las tecnologías. ¿Ves? Ahora, Chaquil, por ejemplo, en este preciso momento me empezó a doler la barriga. ¿Es Mercurio retrógrado o es la proteína que me mandé con cambur? ¿Te consideras un androide? Es el masaclote que te comiste. Puedes preguntar, tienes que hacerte esa pregunta. Papá, eso no era un masaclote, eso era un cambur. Un masaclote, Verónica. Con proteínita de coco, unos frutos rojos. Ajá, maní, pasas, abellas. Bueno, pero eso es porque no me daba tiempo de metérmelo a la boca y se lo eché al recipiente. ¿Pero por qué ese masacloteo así? Bueno, papá, papá se mezcló. Ok. Mira, aquí tengo que Mercurio es el planeta que representa en la astrología los principios de la comunicación. Es el que gobierna nuestros intereses y las habilidades. No me gobierna nadie, chico. Gobierna nuestros intereses y habilidades. Se relaciona con nuestros desplazamientos, nuestra adaptabilidad, vecinos, hermanos, transporte, mensajes y todas las formas de comunicación escrita u oral. Tal como correo, bueno, correo, cartas, correo electrónico, redes sociales, teléfonos, papeles y contratos. Ok, ve, entonces está asociado a comunicaciones, a desplazamientos. No es momento, Turi, de firmar contratos ahorita. Exacto. No es momento de cerrar nada. No, bueno, sí, dale, no vivo, no trabajo. No, me tiene harta lo de Mercurio Retrogrado. Bueno, hasta el 3 de junio estaremos con esto, Verónica. Y este termo, botado. Sí. Y dicen que con los eclipses y que es peor. Yo no sé mucho de esto. Ah, hubo eclipses. Ah, que se mezcló. Ay, no, niña, quebró. Ya venga mi astral. Con razón. Hubo Mercurio Retrogrado salpicado por el eclipse hace, creo que dos domingos. Sí, incluso aquí dice que el Mercurio Retrogrado este año iniciaba un día antes del eclipse lunar. Y aquí dice que iba a afectar puntualmente a los signos de Scorpio. Yo soy virgo. Ay, menos mal, sí, Capricornio. No sé. ¿Tú eres qué, Verónica? Acuario. ¿Pero tú virgo? Virgo. Yo te veo bien estropeado. ¿Cómo es el virgo? ¿Cómo yo? Pero, o sea, ¿cómo describe? No, no, no. ¿Cómo me cuesta autodescribirme? Porque yo sé cómo describir a un acuariano. Un acuariano es muy soñador, le cuesta poner los pies sobre la tierra, es independiente, es divertido. Pero, ¿cómo es un virgo? Pero es que, oye, hay cosas que dice la astrología de virgo con las que me identifico y si se parecen o asocian a mí, pero hay otras que no. Por ejemplo, cuando me dicen es extremadamente ordenado, no soy extremadamente ordenado. Pero, ¿detallista? Sí lo soy, bastante detallista. ¿Y los virgos son detallistas? Bueno, tú me preguntaste a mí, no que escriba todos los virgos. No, yo te dije cosas de los acuarianos en general. Bueno, pero... Si tú no conoces tus signos, retírate. Te estoy diciendo, en algo que no coincido, extremadamente ordenado, no lo soy. ¿Detallista? Bastante. No solo en cuanto a gestos, sino además que me doy cuenta de las cosas. Yo soy muy de percibir los detalles. Percibir detalles es lo que no quiere decir que soy un chismoso que estoy pendiente a ver qué tiene puesto, qué hizo, qué... Escucha, a ver. Virgo. ¿Tú has llegado aquí? Espérate un momento. Como una música astrológica. Tú has llegado aquí, por ejemplo, te pintaste el pelo, te pintaste el pelo, y digo, ay, qué bonita la... Detallista. Oye, tú citas eso. En eso soy muy virgo. Pero eso es porque eres de Valencia. No. ¿Qué tienen que ver? Que los valencianos son muy detallistas. Mira, virgo es un signo mutable y de tierra, representado por una virgen. No. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué es esto? Ajá, se metió YouTube ahí, hundíle ahí con el canal de YouTube. Ajá. Es un signo caracterizado por su espíritu crítico, precisión, reserva, paciencia y convencionalismo. No soy tan paciente. No, tú eres más paciencia que nadie. No, pero... Ok, cuando digo paciente de... De esperar. Eso. Oye, cuando necesito... Ajá, no me pongas a esperar tanto. Dale. También es lógico, metódico y aplicado. Le gusta aprender y es capaz de analizar las situaciones más complejas con una claridad pasmosa. Sí, soy analítico. Sí, lo soy. Como es el perfeccionista del zodíaco. Fíjate, tú eres, ¿eh? Sí, sí lo soy. De vez en cuando caen obsesiones de todo tipo. También. Desde la obsesión por el orden. No, esa no. Pasando por la limpieza. Tampoco. Hasta llegar incluso a la obsesión por los detalles. ¿Ves? Ahí sí soy alto virgo, papá. Obsesivo. Su sentido de la responsabilidad está muy desarrollado. Lo soy. Soy bastante responsable. Por eso odia, escúchenlo, Licky y Shaquille, la improvisación y la frivolidad. ¿Y cómo trabajas conmigo? Además, para desarrollarse plenamente, necesitas sentirse seguro. También. Total. No me cuesta dar pasos cuando no estoy convencido de las cosas. Los virgos son amigos de sus amigos. Leal. Lealtad. Si necesitas su ayuda, pídesela. Y hará todo lo que esté en sus manos para ayudarte. Sí lo soy. Además, su visión seguramente sea la más acertada. Ah, no sé. Así que puedes estar seguro de que te servirá totalmente de acuerdo. Discúlpame, pero esta página. Increíble. En el amor. ¡Ay! Ah, escúchala ahí, chamita. Virgo es una persona cariñosa, entregada y fiel. Total. La pasión no es su fuerte. No, ahí se pelaron porque soy... ¡Ay, la pasión no es su fuerte! Soy una tormenta huracanada caribeña. Disculpa, pero esto lo dice lavanguardia.com. Esa última parte no. Pero escucha, escucha, que no he terminado. La pasión no es su fuerte, pero su romanticismo, atención por los detalles y ternura resultan sorprendentes y suplen en cierta medida su falta de decisión. No, bebé. ¡De decisión! Ajá. ¡De decisión! En calidad de padre, no sabemos porque no se ha querido casar. Bueno, nada. Aquí, para tener hijos hay que casarse en uno. En tu caso sí. Estoy hablando de este Virgo. Este, bueno, nada, Turina, se moví de acuerdo, pero es la parte de la pasión. Sí. Porque tú eres un tipo muy apasionado. Súper, tremendamente. Apasionado por tu trabajo, apasionado por tu mujer. En todo, en todo. En mi trabajo, apasionado por vivir los momentos intensamente, con pasión. Y si no me generan emociones, no los vivo, punto. Digo no. Quiero que lees Acuario a ver qué tan, pero toma, no lo quiero leer yo porque me parece muy ególatra. Voy. En la misma página. Ok, déjame apartar esta de aquí. Cuidado con el termo, papá. Pongo hasta por aquí. Lo que ha pasado hoy es horrible. Esta no es, ajá, voy. Acuario, yo soy Acuario. Acuario. Acuario es un signo fijo y de aire. Y sin duda, es el signo con mayor capacidad para la invención de toda la rueda zodiacal. Einstein, papá. Tienes inventivo, eh. Simpático. Original y brillante. Absurda. Acuario también es un signo muy humanitario. Totalmente. Al mismo tiempo que independiente e intelectual. No tanto. Sus puntos negativos se encuentran en su inestabilidad e imprecisión en su tendencia a llevar la contraria casi por sistema. Claro que no, yo no soy así. Las personas nacidas en Acuario. Yo. Hacen gala de una sinceridad e idealismo a prueba de bombas. Es verdad, es verdad. Amantes de todo lo original. Tienen montones de ideas nuevas agolpadas en sus mentes. No sé. Lo que pasa es que cuando van a poner en marcha una de ellas, sale otra. Ay, entonces no, concretamos. Y cuando van a poner esa en marcha, sale otra. Entonces postergas. Y otra, y otra. Y son pura creatividad. Generalmente Acuario necesita moverse con libertad. Sin condiciones ni ataduras. Ay, chamo. La posesión no entra dentro de su modo de ver la vida. No, yo sí soy posesiva. Además, a lo mejor es contigo, que no sean posesidas contigo. Ah, ok. Es un signo caracterizado por su desapego. Mentira. En el amor. La intimidad no es su punto fuerte. No, sí, pero ¿qué te pasa a ti, vale? Lavanguardia.com. Yo soy escandela, papá. Está viendo. Y a mí me ponen que no soy apasionado. No, sí, este tipo. Ahí se pelaron. En esa parte se pelaron, hermano. Ah, entonces ¿qué? Fue de rata. ¿Qué dice? ¿Cómo es que dice? Sigo. Que soy mal. En el amor, la intimidad no es su punto fuerte. No, bueno. Según el charlatán este que escribió esto. Tranquila, bebé, que eso no es así. Los pertenecientes a este signo suelen sentirse demasiado vulnerables. Y poco cómodos cuando no se sienten seguros. Eso es verdad. De todas maneras, tampoco son unos santurrones que practican el celibato como penitencia. Este signo ama el sexo e irradia una energía sexual potentísima. Ay, entonces ¿qué es lo que decía antes? Disculpen lo que le dije, señor. Porque está usted en la verdad absoluta. Que en el amor, en el amor, yo creo... Ah, ya va, déjame interpretar esto. O sea, tú me estás diciendo infiel. Llame a lavanguardia.com. Que tu intimidad en el amor, mood, amor, no es el punto fuerte. Ay, pero ¿y fuera? Mandela. De todas maneras, tampoco son unos santurrones que practican el celibato como penitencia. No, no, estoy de acuerdo. Este signo ama el sexo e irradia una energía sexual potentísima. Agarra ahí, acuario. ¿Me la sientes tú, Inés?